Ahora vamos a bailar el ritmo y el sabor del sonido Chester Ahora te presentamos el tema Vamos a bailar con sabor al sonido Chester Esta noche en la música con bastantes acordeones Sabor, sabor Ahí Venga ese sabor iniciando labores Vamos a bailar esa noche en el Terracor Cumbia sabrosa, cumbia que baila bien Venga con sabor Esta noche sonido Chester Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella Lenosa Vamos a bailar Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Esta noche en la gente del RACOR Cumbia colombiana Toda la gente del Distrito Federal Venga con sabor, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa Venga con sabor Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Escucha que el sabor Cumbia colombiana Cumbia colombiana Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Este tema se va A Sobidwalking, Wisconsin Para producciones Medina Viancia Para Rosario Sarnico Todos los hermanos Vizia El power Medina Sonido Cici Venga con sabor Esta noche para La elegancia tropical Sonido Aragónico San Juan de Aragón México Échale sal Para mi compadre Jorge Sonido Aragónico Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Ah pero que sabor Y huele el aroma de rosa, así se llama el mar Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Cumbia del Esta noche la cumbia Lenosa Cumbia que baila mi bella Lenosa Venga con sabor Esa noche Esa noche Cumbia Polo El famoso Gilberto García Toda la organización chamacos de la cumbia Venga con sabor Venga con sabor Esa noche toda la gente de Wisconsin Cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Primero mete Dios Y huele el aroma de rosa Toda la gente de San Gregorio en chupa Cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Lenosa Cumbia del Siempre con sol de anochecer Cumbia que baila mi bella Lenosa Toda la familia Cawai Toda la familia Cawai Cumbia siempre con sol de anochecer Garantosario, San Nicolás, Villa, El Palo Escucha que sabor Suenen los acordeones de esta noche dice Garantosario, San Nicolás, Villa, El Palo Para publicidad de los Cuentos Fantásticos Toda la gente de Chicago y Linoise Publicidad es el show Para mi cumbia Venga con sabor Toda la gente de Chicago y Linoise Este diciembre ya nos vemos Tierra, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Escucha que esa porra Cumbia del mar, cumbia sabrosa, cumbia que baila mi bella Esta noche, cumbia para la dosis del sabor Cumbia que baila mi bella Lenosa Mi compadre sujito Jesús Esta noche, para el cortito bailador Toda la gente de Chicago y López Hay que saber los acordeones Esta noche la cumbia es moza Cumbia, cumbia Para Rosario, San Nicolás, Villa, El Palo Esta noche Para todo el cuerpo técnico Sonido Cali Allí en Tehuacán, Puebla Para el famoso abuelo Happy Birthday to you Cumbia Echale ericen Esa noche Cumbia en mi tierra, cumbia sabrosa Se llama la cumbia arenosa Y huele el aroma de rosas Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella Lenosa Cumbia del mar, cumbia sabrosa Cumbia que baila mi bella Lenosa Ay, ay ¿A qué sabor? Esta noche sonido Chester Racino Esconciente Esta noche desde Rockford, Illinois El sonido que toca padre A veces quiero hablarte Reflejarme en tus ojos Y contarte mis cosas Que me digan las tuyas Bueno pues así de que Esa noche la verdad que nos da bastante gusto Ver tanta gente malmita bailadora Hoy en compañía de sonido Chester Muy dentro de nosotros Dos